¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos una vez más, aquí es su canal. El día de ahora tocó pescar en el manglar, amigos. Ya tiene rato que no les compartía una pesca de manglar con señuelo. Así que el día de ahora va a ser el turno de utilizar este señuelito. De verdad, este señuelito es de la marca Rapala. Un señuelito que la verdad es como un tipo... Pues es un minu, pero tipo clásico de Rapala. Veanlo más. Un señuelito que me gustó bastante los colores. Un colorcito ahí natural. Traigo una varita Bass Pro Shop de 6 pies. Carretito de agua. También de casting. Línea trenzada de 30 libros. Todo este tipo de artículos, señuelos, también los pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil, amigos. Y ahora, como les digo, nos encontramos acá pescando en los manglares de Mazatlán. La idea de hoy es acá completar unos cuantos para ahí, para el sartén, para freír. Me acompaña el compañero ahí, como lo pueden ver. Ya listando los equipos, amigos. Traemos un poco de marea alta. Vamos a esperar un poco que baje la marea. Esperemos y tener buena pesca, ¿no? Como les digo, me estoy utilizando este señuelo. Los pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil. Y también, ya saben, amigos, los que gustan venir a hacer todo este tipo de pesca aquí con nosotros. Me pueden mandar un mensaje, ya sea por Instagram, por Facebook. Los podemos traer a hacer todo este tipo de pesca, ¿no? Tanto de manglar, mar abierto. Así que, ya saben, los que quieran venir aquí con nosotros a echarse una buena pesca. Me pueden mandar un mensaje por Instagram, por Facebook. Y los traemos, ¿no? Así que a darle. Vamos a ver cómo nos trata el día de ahora el manglar. Como les digo, traemos la tarea de llevar unos cuantos para freír. Y esperemos y a completar la cuota el día de ahora. Bueno, amigos, pues vamos a comenzar tirando con este señalito. Un señalito de raspala, como les dije ahorita, al inicio. Vamos a ver qué es lo que es. Y la verdad, como les digo, me gusta bastante. Me gustan los colores, algo naturalito. Vamos a ver si comencemos algún parguito, algún robalito con este señalito. Así que, a darle. El chiste de aquí, nos andamos tirando... Agarramos un poco de bajada, así que vamos a favor de la corriente. Para ahorrarnos batería en el trolleador. Y, pues, el chiste de aquí es ir trolcasteando lo más cercano a la orilla posible, ¿no? Lo más cercano a la orilla. Este señalo, la verdad, no ocupa a uno darle mucha movilidad. Con tan solo tirar y recoger el señalo, nada bastante bien. Todo este tipo de señalos, como les dije ahorita, lo pueden encontrar en la tienda de pesca fácil. Así que, como les digo, no ocupa a uno darle mucho movimiento. No puedes tirar ni puedes recoger. Nada bastante bien. Se hunde bastante bien este señalito. Ahorita, en temporada de invierno, que el agua está un poco más helada que lo normal. Son una buena opción de señuelos de este tipo. Así que, estás tirando lo más a la orilla. Igual puedes darle unos pequeños, dos, tres tironcitos para que pegue unas pequeñas corridas y el señuelo. Y eso llame un poco más la atención, ¿no? Entonces, vamos a tirar. Igual le pegamos dos, tres tirones ahí. Para que el señuelo, pues, pegue unas corridas. Y asimule como un pez queriendo huir. Eso sirve para llamar un poco más la atención. Estos son los tips que les puedo dar, que a mí me han funcionado. Así que, vamos a ver qué es lo que quieren. Mírales, güey. Ya nomás, amigos. El primero de esta tarde. Ya nomás este parquito tan voraz. Que se anima a atacar ahí el señuelito, amigos. Ya nomás eso. Sí, me antoja hasta por un llavero. Vean nomás. El primer parquito con este señuelito rapal. No, vamos a buscar lo agrandecido al día de ahora. Así que va para el agua. Que siga creciendo el viejo. Cayó la primera captura de este señuelito. Vamos a ver qué más nos da este día. ¿Ves, negra? Bueno, me voy a ir al compa negra traer. Voy a estar más grandecito. Ese. Vean nomás. Se ve al compa negra ahí. Vean nomás. Vean el primero también de él. Aquí vamos abriendo la cuenta tempranito. Apenas llegando al primer punto. Y se están dejando ver los coloraditos. Sí, ahí te lo quería llevar. Tú sabes. Ahí está, amigos. Ahí te están viendo los parguitos. Vamos a ver qué más se deja el día de ahora. Mira. Ahí estamos, amigos. Ahí estamos. Tenemos otro. El segundo del día. Vean nomás. Qué buen parquito. Este ya está llevable. Pero vean nomás qué coloradito salió. Este parquito aquí con este señalito, amigos. ¿Se ve que le llevar este, negra? ¿Está mejor todavía? Bueno, nos lo vamos a llevar para que lo aproveche el compa negra. Para que se lo javiente frito. Vean nomás qué chula de pargo. Segunda captura ahí con el señalito rapalo. Entonces se los voy a mostrar bien este parquito, amigos. Vean nomás qué bonito. Mientras cayó el segundo aquí en la lancha. Vean parquito, amigos. Vamos a seguir. Vean nomás qué buen pargo es este. Ah, qué chula de pargo. Qué bonito me quita línea. Vean nomás los rojos de ese pargo. Qué buen pargo. Estos ya son de los pargos monstruos de aquí. De estos manglares. Vean nomás qué chula. Qué bonito me quito línea ahí en una mera orilla. De volar, tiré empalarse. Pero vean nomás ahí trae la rapalita. Y esto se los voy a mostrar bien, amigos. Qué buen pargo. Vean nomás, amigos. Qué clase de pargo que vamos a agarrar aquí. Como les digo, estos pargos ya son de los pargos grandes de estos manglares. Ahí se soltó solo. Vean, esto se los voy a mostrar bien. Pero vean nomás qué chula de pargo. Nos acaba de dar este rapalita, amigos. Vean nomás. Qué bonitos señuelos. Qué bonitos colores naturales. De verdad me gustó mucho desde que lo vi. Ya saben, todo este tipo de señuelos los pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil. Ahí ellos me lo mandaron. Y pues estamos dando un muy buen uso el día de ahora aquí en los manglares. Como les digo, me gustó mucho desde que lo vi. Se me hace un señuelo muy realista. Colores algo naturales. Y también, pues, agarra un poco de profundidad ahí. Lo ayuda mucho este tipo de paleta que agarra un poco de profundidad a muy poca distancia. Así que, entonces les voy a mostrar este buen pargo, amigos. Vean lo más, amigos. Qué buen parguito. Este parguito yo creo que ya anda en los 800 y no es que el kilo. Vean lo más que chula de pargo, amigos. Un pargo rojo, un pargo de manglar. Al inicio salió bien coloradito. Pero ven como aquí ya cayó la lancha y está haciendo ahí algo bueno, ¿no? Como les digo, es mi segundo pargo del día. Un parguito más grande de esta tarde. Así que vamos empezando bien. Está pintando bien el día ahora la pesca aquí en el manglar. Vamos a seguirle, amigos. Ya con esto ya es algo de muy buena pesca. Esperemos y seguir teniendo esa excelente pesca. Así que a darle. Bueno, amigos. Pues después de este bonito pargo, vamos a continuar tirando con este señuelito. Como ven, no sé si alcanzaron a ver, pero me agarró literal bien pegado a la raíz. Ahorita el pargo, pues está acá. O más bien el pargo y el robalo todo el tiempo andan cazando ahí unas meras raíces. Están esperando literal a que les pase la comida por enfrente. Entonces todo este tipo de pesca hay que tratar de sacar buenos tiros. Los tiros más cercanos a las ramas. Para poder tener buena pesca, ¿no? Como les digo, este tipo de peces andan muy adentro de lo que vienen siendo las raíces de los manglares. Andan cazando. Así que vamos a ver qué más se deja el día de ahora. Ahí estamos, amigos. Ahí estamos. Otro pargo más. Ese soltó. Era un pargo bien rojito. Estaba más colorado que nada. Pero logró esa farsa, amigos. Voy a hacer una captura más bien ese palito seco. Pero sí se soltó. Ni modo. Vamos a seguir tirándole. Qué buen pargo, amigos. Qué buen pargo. Otro pargo más. Muy bueno. No es pargo. Un pargo como el de ahorita. Pero muy buen pargo. No sé si alcanzaron a ver el señuelo literal que va atorado en una rama. Quedó como tipo piñata, dijéramos nosotros. Claramente vi cómo llegó el pargo y lo desatoró de la rama, amigos. Qué buen pargo ahí. También quiso este señuelito. Vean lo más que chula. Pargo rojo, rojo. Otra captura más esta tarde. Se están viendo los parguitos, eh. De verdad no tenemos tan buena marea. Pero pues se está viendo los parguitos. Están queriendo el día de ahora. Así que ahorita se los voy a mostrar. Vean lo más, amigos. Ya el segundo pargo bueno del día. Bueno, bueno. Vean lo más este tamañito de parguitos, amigos. Lo ideal. Este tipo de tamaño para el sardén. Vean lo más como trae ahí el señuelito, amigos. Esta rapalita, la verdad. Pues es marca rapala. Como les dije al inicio. Nos está dando buen resultado. Les está gustando los pargos. Como les digo, me lo agarró de piñata, dijéramos nosotros. El señuelo quedó literal colgado en una ramita. Se lo moví poquito y se vio cómo salió el pargo y lo agarró, ¿no? Pero ya es lo más, amigos. Qué buen parguito. Ahí está otro parguito más con este señuelito. Ya saben, como les digo, lo pueden encontrar en la tienda de pesca fácil. Y vean lo más que chula de parguitos, amigos. Especiales para el sartén. Así que el día de ahora va a tocar el pescado frito. Qué chulada, amigos. Vamos a seguir tirándole. Pero ya nos queda algo de tiempo. Así que esperamos y lograr una buena cuota de pargos el día de ahora. Otro parguito más. Es nomás este parguito. Otro parguito más con este señuelito. Pero este está chiquelón. La verdad, ya agarramos dos de muy buen tamaño. Vean lo más como se lo trago, amigos. Ya saben, yo casi no uso pinzas. Vamos a tratar de quitárselo con mucho cuidado. Y ahí está libre el señuelito, amigos. Vean lo más. Otro parguito más. Ya nos lo pudiéramos llevar, pero han salido pargos de muy buen tamaño. Así que lo vamos a dejar crecer, amigos. Que siga creciendo el viejo. Vamos a por más parguito. Vean lo más. Vean lo más. Esto está bueno. ¡Qué pargón! ¡Qué pargón, amigos! Me hace que está más grande que el primero. Le dije a compa negra. Aquí está bien bueno este pedacito. Porque es una partecita que tiene buena profundidad. Como les digo, está bajando la marea. Y cayó el segundo pargo de los pargos más grandes del mangladar, yo creo, amigos. Vean lo más. ¡Qué chula de pargo! Otro pargo más el día de ahora. Como que tiene buenos pargos ahorita el mangladar, amigos. Buenos pargos colorados. Esto se lo voy a mostrar bien. Vean lo más, amigos. ¡Qué chula de pargo! Ya es el tercero que les muestro. De muy, muy buen tamaño. Vean lo más. Está chulado, amigos. ¡Qué buen pargo! ¡Qué buen pargo colorado! La verdad es muy emocionante ver cómo muy pegado a las raíces llegan y te pegan la mordida estos pargos. Y de tener este tamaño de pargos, de tenerlos, pues a frenarlos de un seco para alejarlos de las raíces, pone muy a prueba los equipos. Se ve ahí claramente la buena resistencia que pegan esos tipos de pargos para alejarlos de las ramas. Ellos claramente tiran, pues tiran a nadarse las ramas para tratar de enredarse o reventar la línea. Pero vean lo más. Lo volteamos este pargo un parquito, amigos. Ahí está el señorito. Vean lo más. ¡Qué chulado! Nos está dando buenos resultados. Sin duda alguna yo creo que le vamos a tener que encargar más a la pesca fácil de estos señuelos porque yo creo que vamos a ocupar esta temporada muchos señuelos de estos para este tipo de pesca, ¿no, amigos? Vean lo más. ¡Qué chula de pargo! Sin duda alguna ya fue una tarde muy productiva el día de ahora, amigos. Así que vean lo más. ¡Qué buen pargo! Ese me soltó. Pero a seguir pescando, amigos. Bueno, amigos, podemos continuar tirando después de ese buen pargo que acabamos de agarrar ahí. Vean lo más. Vamos a continuar tirando. Lo agarramos en esta área. Así que vamos a ver qué más se logra, ¿no? ¡Tira! ¡Otro! Vean lo más, amigos. Vean lo más. También está de muy buen tamaño. Ya especial para los fritos. ¿Qué es el que hizo esto? Ese. Vean lo más, amigos. Otro parquito más. Literal. Hace un tiro, agarramos, acabamos de agarrar ese pargo. Y otro tiro más y agarramos este también de muy buen tamaño. Ya saben, todos los que gusten venir a hacer este tipo de pesca, también los podemos traer. Aquí pueden venir a acompañarnos con nosotros. Así que los que gusten venir pueden mandar un mensaje, ya sea por Instagram, por Facebook. Y los traemos a hacer este tipo de pesca, ¿no? Así que vamos a seguirle, amigos. Ya vieron cómo está la actividad del día de ahora. Vamos a ver qué más se deja. Vamos a ver qué más se deja. Miren, vean lo más, amigos. Los que agarramos ahí, se soltó. Pero un parquito como de algunos 10 centímetros, yo creo, hombre. Bien, bien chiquito, parecía llavero. Pero se alcanzó a saltar, ni modo. Vamos a seguir tirándole aquí. Aquí no es lo bueno. Si no te lo agarra muy bien. El negre, el negre, amigo. Otro parquito ahí. Otro más el compa negra. Allí también tuvo que cambiar a Mino porque aún vino un poquito más paletudo. Están viendo claramente que están prefiriendo señuelitos paletones. Así que, allá agarro otro compa negra, amigos. Se está poniendo buena la parguiza, ¿eh? Como les digo, no lo esperábamos que estuviera tan, tan activo. Pero se están viendo los parguitos. Aquí los vamos a estar buscando. Vamos a ver qué más se deja. Otro parguito más. No, aquí está muy, muy chico. Mirad cómo están tragando aquí. Aquí andan tragando los pargos, amigos. Aquí se está viendo buena actividad de pargos. Así que, para el agua está muy chiquito. Y vamos a tirarle aquí andan los pargos tragando. Mira. Literal otro tiro, amigos. Y otro parguito, pero también muy baby. Como les digo, andamos buscándolos de buen tamaño. Ya creciendo este viejo. Y aquí andamos en estos manglares. Algo cerradito. Se están viendo los parguitos aquí, no más que... Ya se ha querido dejar tener uno bueno. Ahí traemos otro, amigos. Ahí traemos otro. Mira, negra. Atrás de él viene uno bien grande, güey. Y vean nomás, amigos. Otro parquito más. Muy, 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 muy bueno. Ahorita que tiráis y salís. De este parquito viene un pargo también más grandecito. Ven ahí siguiendo. Esto lo puedes salir con poner el que volaba a tirar ahí. Vean nomás, qué chulado, amigo. Otro parquito más. Este sí viene bien prendidito. Así que hay que quitarlo con cuidado. Ahí está, amigos. Vean nomás. Ya lo quitamos aquí. Otro parquito más despensado para la frita. Así que... Otro más a la lancha, amigos. Otro parquito volador, amigos. Literal lo agarré y corrió rápido contra la rama. Por eso lo alcancé a dar... Para darle la vuelta le pegué un jaloncito y lo alcancé a sacar del agua. Pero otro parquito más. Nomás que es muy chiquito, así que sigue creciendo. Ven nomás, amigos. Ven nomás. Otro más. Ay, que se soltó. ¿Se lo va a llevar a ese, tío? Bueno, amigo. Se lo va a llevar al compañero para que complete para la frita. Otro más. Aquí otro parquito más. Ahí se soltó en cuanto... En cuanto cayó la lancha. Han estado rarones. De repente se pone la manchita seguidito. Nomás que tienen que encontrar alguna rama que estén ahí hechos bolas. Pero... Ahí van, si van dejando querer los parguitos. Mira. Mira la caba negra. Acá va a haber varios, pues. Quiere ver nomás, amigos. Otro parquito más. Nomás que está más chiquelón. Esto está chiquelón, este parquito, amigos. Al nomás, como viene aquí enganchado. Este señuelito no respeta nada. Al nomás. O para el agua que sigue creciendo este parquito. Ahí cayó otro más con este señuelito. Tienen varios pargos de rosa. Ahí estamos, amigos. Ahí estamos con otro. Otro parquito más. Un parquito ahí para que se lo lleve el compañero. Ven, no más para el sartén, amigos. Vean qué chulado de parquito. Otro más el día de ahora. Ya los últimos del día. Los últimos de esta tarde. Ahí se dejó otro, amigos. Otro más. Tira la tira, güey. Tira la rama a esa cabeza. Donde quieras y darle. Tira. Tira la tira atrás de mí. Tira la tira atrás de mí. Está nomás, amigo. Esto trata de meterla poquito para allá. Vean nomás, amigo. Qué chula de pargo. Otro más. Ya sabemos más o menos dónde viven esta clase de pargo. Voy a prender uno negra también. ¿Qué? ¿También le tiró? Ahí le tiraron. Mira el remolino que te dejó, negra. Vamos a tratar de quitarlo rápido esto, amigo. ¿Por qué? Ahí anda la mancha de pargo. Van a alivar, güey. Ahí prendió otro, güey. Prendió otro compañero. ¿Qué les dije? Tira y vean nomás. Ya los tenemos cantaditos estos pargos, amigo. Aquí los estamos criando, estos. Otro parquito muy bueno. El compañero también se lo hizo con otro parquito ahí. Otro parquito aquí lanzarlo rápido. Y el compañero, ya era. Estaba donde era. Otro parquito más. ¿Tú gustabas aquí, negra? Es más, tíralo tú primero para allá. Allá abajo. Vamos a ver si lo cantamos al compañero. Vamos a ver si se lo cantamos. ¿No quiso? ¿O qué era yo? Tampoco quisieron. Están dormidos todavía. Uy, le tiró a mi hijo. Vamos a ver si quieren, vamos a ver si quieren más, amigo. Son dormidones. Tira, está casi vino tirándole. ¿No te tiró? Uy. Lo vivió, andan amigo. ¿Usted le fue una compañera? Vamos a ver si quieren salir otro. Quizás cuando salen, salen monstruos de repente. Vamos a ver si quieren salir otro. Ay, chiquitito, lindo. Ahí traemos uno, amigo. Ahí traemos uno. ¡Uuuh! Estaba grande la negra. Estaba grande. Ya nomás, amigo. No podíamos, no. No hemos podido con ellos. Nos jalaron varios. Ahí los negros, ahí todavía los siguen tirando. Nos jalaron varios ahí. Y en cuanto volvió a caer, como que andaba ando. ¡Gato, madre! ¡Mira! ¡Rúbalo, güey! Uy, no sé si vieron eso, amigo. Primero el compa Neger la voy yo. Puedo asegurar que fue el mismo. En cuanto lo sacó del agua con Poneer, pasó mi señor por ahí. Lo prendí yo. Y se soltó justamente aquí abajo de la lancha, amigo. Pero he logrado ver eso. ¡Qué buen ataque! Era un muy buen robalo. Lo único robalo que iba a salir en el día, yo creo. Se nos fue ya para cerrar el día, literal. ¡Mira! Sí, me remolíne ahí. ¿Me prendiste? Sí. El compa Neger ahí trae algo. Me parece robalo ese, ¿eh? Es que... Sí, es robalo, güey. Robalo, robalo. ¡Mira! El único robalo que ha jalado el día ahora, amigo. Sí, muy buen robalito. Vean nomás el compa Neger. Ahí con un señalito también de raspala, igual de la tienda Pesca Fácil. Está chulada, robalo, Neger. Ahí nos andaba topeteando ese robalo, ¿eh? Ese era. Nos andaban pegando ahí mordidito y no se enganchaba hasta que lo pegó el compa Neger. Y era un buen robalo, como lo vieron ahí. Se lució con un robalo ya para cerrar el día de ahora, amigo. Bueno, amigo, pues con esta poquita luz que nos queda. La verdad, se me había olvidado grabar la final ahí en el manglar. Me acompañé el compa Neger ahí, como lo vieron, se lució con el último con un buen robalo. Ya saben, amigo, de los que gustan, me vienen a hacer todo ese tipo de pesca. Te pueden mandar algún mensaje, sea por Instagram, por Facebook. Con este bonito atardecer desde las costas de Mazatlán, ver nomás que chulada. Vamos a despedir el día de hoy el video, ¿no? Ya saben, todo el equipo que utilizamos ya ahora, tanto cañas, carretes, señuelos, los pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil. Allá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace a la página de ellos. Hacen envíos a toda la república. Y pues ha sido todo por hoy, amigos. Ya saben, no olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Saludos. Saludos.